¿Qué tal amigos? Tenemos el comunicado que desmiente totalmente a Rubiales. Jenny Hermoso es verdad que ha sido presionada, que en un principio había dado alguna pequeña pincelada de que no había pasado nada, de que estuviéramos tranquilos, de que esto que lo otro. Pero bueno, sabemos que en el propio avión había recibido presiones en el avión de vuelta por parte de la Federación hasta en cuatro ocasiones para que ella no fuera a decir algo que pudiera dañar a la Federación, al propio Rubiales, hasta incluso el propio entrenador también había presionado. Me imagino, claro, que también presionado a su parte por Rubiales, pero me parece vergonzoso toda la trama de ir haciéndole caso al cabecilla, en este caso a Rubiales, para que Jenny, en este caso, no diga lo que ella siente y padece, y lo que sufrió en ese momento. Tú no puedes convencer a una chica de algo que ha sucedido que no... O sea, si ella siente que ha sido no consentido y le ha parecido algo horrendo, no tiene por qué contar lo contrario, no vaya a ser que despidan a Rubiales o lo echen o... No, 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 no. Tiene que decir lo que piensa. Me alegro que haya metido el comunicado, que se haya atrevido. Todo esto comenzó también con las chicas diciendo, un comunicado de las compañeras, diciendo incluso que no iban a ir a la selección hasta que no cambiaran algunas cosas. También el propio Borja Iglesias, jugador del Betis, ya había dicho anteriormente, nada más que no dimitió Rubiales, de que él no iba a coger a la selección mientras que no cambiasen las cosas. Así que, bueno, vamos a ver qué ha sucedido. Aquí tenemos... Bueno, primero vamos a escuchar, antes de nada, vamos a escuchar... Por eso nos pongo las imágenes. En la última hora de anoche, en Telecinco, vamos a escuchar a Karma Chaparro con ese nuevo comunicado y ahora lo leemos. Ahora con la que abríamos el informativo, en cuanto empezábamos la emisión de este programa, Jenny Hermoso emitía otro comunicado, un segundo comunicado, esta vez individual, en el que dice, además de lo que les hemos contado, que la situación le provocó un shock, que se sintió vulnerable, me sentí vulnerable, asegura la jugadora, víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, sin mi consentimiento y fuera de lugar. Y además, dice que tanto ella como su familia han sido presionadas por la Federación para que emitiera un comunicado que nada tiene que ver con lo sucedido en realidad. Lamentable, ya no solo por rubiales, por la Federación. O sea, usted imaginarse, después de que vuestro jefe os haga esto, las próximas veces que tú lo ves, ya estás acojonado. Ya no sabes si te va a agarrar el culo, si te va a dar otro beso, si te va a dar un abrazo, si te va a coger en brazos... Es decir, es que ya no sabes lo que va a pasar, ¿no? Bueno, vamos a leer ese comunicado. Ahí lo centramos. Bueno, después de conseguir uno de los éxitos más deseados de mi carrera deportiva, dice Jenny Hermoso, y tras unos días de reflexión, quiero dar las gracias de todo corazón a mis compañeras, aficionados, seguidores, medios de comunicación y a todos los que habéis hecho realidad este sueño. Vuestro trabajo y apoyo incondicional han sido una parte fundamental para ganar el Mundial, en referencia a lo ocurrido el día de hoy. Si bien es cierto que por mi parte no quiero interferir con los múltiples procesos legales en curso, me siento obligada a denunciar que las palabras del señor Luis Rubiales explicando el desafortunado incidente son categóricamente falsas y parte de la cultura manipuladora que él mismo ha generado. Aclaro que en ningún momento se produjo la conversación de que el señor Rubiales hizo referencia y que ni mucho menos su beso fue consentido, es decir, totalmente desmentido. De la misma manera quiero reiterar, como ya hice en su momento, que este hecho no había sido de mi agrado. La situación, continúa el comunicado, me provocó un shock por el contexto de celebración y con el paso del tiempo y tras profundizar un poco más en esas primeras sensaciones, siento la necesidad de denunciar este hecho, ese hecho ya que considero que ninguna persona en ningún ámbito laboral, deportivo o social, debe ser víctima de este tipo de comportamientos no consentidos. Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte. Yo creo que lo recalca por segunda vez, lo deja bastante claro, de que se sintió vulnerable, de que fue víctima de una agresión y que en ese momento no sabía un poco lo que hacer. Simplemente es que en ese momento se sentía tan mal que entre la euforia, esto, lo otro y lo que había sucedido, en ese momento se quedó en shock, dice. Entonces, pues bueno, han necesitado unos días para reposar todo lo que está sucediendo y para reflexionar y sincerarse consigo mismas de la realidad, después de varios días de estar presionada por la federación, por Rubiales, por el propio entrenador, según dicen también. Se me pidió realizar una declaración conjunta para rebajar la presión sobre el presidente, pero en esos momentos en mi cabeza solo tenía la idea de disfrutar del delito histórico alcanzado junto con mis compañeras de equipo. Es decir, quería que saliera los dos juntos para, digamos, aminorar un poco, porque claro, salió a él pidiendo disculpas, pero bueno, si hubieran salido los dos, seguramente se hubiera zanjado, ¿no? Si ella hubiera dicho, no, no, aquí no había ningún problema, de verdad, fue un acto, ¿qué tal? Si es verdad que me preguntó, se hubiera zanjado el tema. Claro, es que la cuestión no es esa, primero que no ha sido así, como ella bien dice, y segundo también son, bueno, esos gestos ocenos tocándose los mismos, ¿no? al lado de la reina, de la princesa, en fin, una serie de historias increíbles, ¿no? Por eso en todo momento trasladé a la Real Federación Española de Fútbol y a sus distintos interlocutores, así como a medios y gente de mi confianza, que no haría ningún tipo de declaración individual o conjunta sobre este asunto, ya que entendía que de hacerlo quitaría aún más protagonismo a un momento tan especial para mis compañeras y para mí. Es decir, que prefirió dejar que, pese a que habían sufrido esto, quedárselo callado porque querían que disfrutasen y que no opacara lo sucedido del beso, que opacaran el gran guito histórico que ha sido ganar un mundial, ¿no? La cuestión, la cuestión de todo esto, pues también, para que veáis hasta qué punto la Real Federación Española de Fútbol está tan atenta a nosotros que un short con la imagen sin movimiento, solo la imagen estática, mi voz de fondo, haciendo un short, un vídeo cortito, ha sido bloqueado para que veáis cómo nos tienen la Real Federación Española de Fútbol que no quieren que hablemos del tema. Un short en el cual solamente está la imagen de ellos dándose un beso y mi voz de fondo. No era un vídeo siquiera. Vale, además, súper aumentado porque era un short, no se veía realmente bien, bien, bien y no obstante, bloqueado. O sea, lamentable. Bueno, a pesar de mi decisión, tengo que manifestar que he estado bajo una continua presión para salir al paso con alguna declaración que pudiera justificar el acto del señor Rubiales. No solo eso, sino que de diferentes maneras y a través de diferentes personas la Real Federación Española de Fútbol ha presionado a mi entorno, familias, amigas, compañeras para que diera un testimonio que poco o nada tenía que ver con mis sensaciones. Es decir, que le pedían que mintiera porque al final, si ella no sentía eso y no ha sido consentido, le estaban presionando para que mintiera, ¿no? No me corresponde a mí evaluar prácticas de comunicación e integridad, pero sí estoy segura de que como Selección Nacional Campeona del Mundo no nos merecemos una cultura tan manipuladora, hostil y controladora. Este tipo de incidentes se unen a una larga lista de situaciones que las jugadoras hemos venido denunciando en los últimos años por lo que este hecho en el que yo me he visto involucrada es solo la gota que colma el vaso y lo que todo el mundo ha podido ver. Pero actitudes como esta han sido parte del día a día de nuestra selección durante años. Por todo ello, quiero reforzar la posición que tomé desde el principio considerando que no tengo que apoyar a la persona que ha cometido esta acción en contra de mi voluntad, en contra de mi voluntad, sin respetarme en un momento histórico para mí y para el deporte femenino de este país. Bueno, en ningún caso puede ser mi responsabilidad asumir las consecuencias de transmitir algo lo que no creo, razón por la que me he negado a las presiones. Viene recibida, ha hecho bien, yo me alegro que haya tenido la fuerza y el valor de no, bueno, tras esas presiones pues haber decaído en eso y al final me alegro de que lo haya denunciado al menos públicamente. Toleranza cero con estos comportamientos. Quiero dejar muy claro que si bien soy yo la que expresa estas palabras, son todas las jugadoras de España y del mundo las que me han dado fuerza para salir con este comunicado ante tal muestra de falta de respeto e incapacidad de reconocer los errores propios y sumir las consecuencias de tomar la decisión de no volver a jugar en la selección mientras continúen los actuales dirigentes. Gracias a todos por los mensajes de apoyo y las palabras de ánimo recibida. Sé que no estoy sola y gracias a todos vosotros, vosotras saldremos adelante más unidos. Dejo en las personas de mi confianza TMJ y FoodPro ese tema y ellos continuarán con trabajando los siguientes pasos en función de los recientes acontecimientos Hashtag se acabó Jenny hermoso firmado. Bueno, pues sería un poco lo que habría comentado Jenny ese comunicado y bueno, la última hora sobre rubiales sería la siguiente os la digo en un segundo. Bueno, siguen hablando de la no dimisión todavía no se ha tomado ninguna decisión entiendo por lo que veo en Google todavía no se ha tomado ninguna decisión así que nada estamos a la espera de que seguramente en las próximas horas quizás, verdad, que le ha pillado un fin de semana pero estoy seguro que la semana que viene Luis Rubiales pues dejará de formar parte detrás de este comunicado ya sea por dimisión que sería lo que tendría que hacer el propio el propio si no hoy porque hoy no pueda el propio lunes debería poner la carta de dimisión sobre la mesa después del desmentido de Jenny Hermoso y si no pues yo creo que el Tribunal de Deporte creo que debería Superior de Deporte creo que debería de actuar y quitarlo del cargo no solo a él sino a todas las personas que estén involucradas y que hayan presionado en algún momento a Jenny Hermoso mi gente hasta aquí el vídeo nos vemos en el siguiente un saludo